Personal de la Municipalidad de Pueblo Nuevo realizó esta mañana una campaña de limpieza integral en la parte externa del local de contingencia del mercado. Se realizaron actividades de limpieza integral como el recojo de residuos sólidos inservibles gracias al apoyo de las maquinarias pesadas, manifestó Carlos Antón Guargua. Sí, conjuntamente con el señor Rossi que es encargado de lo que es el área de limpieza, estamos haciendo el trabajo de lo que es el regado y limpieza alrededor del mercado provisional que se viene realizando de la caldeza para que así los señores consumidores de este distrito puedan acercarse acá en este nuevo local provisional que es al costado del colegio Yatacopacha. ¿Esto se ha dado todo el perímetro del nuevo local que va a tener el mercado de abasto provisionalmente? Claro, claro, justamente estamos acá apoyando con la limpieza y más que todo que esta limpieza ya se viene haciendo pues desde mucho más antes, también seguimos apoyando con lo que es el apoyo de recojo de escombro, de desmonte, que la cual ya la población tiene bastante aceptación porque inclusive ellos también nos vienen apoyando con lo que es el combustible y nosotros pues estamos llevándole pues todo lo que es el escombro, los desmontes que ellos puedan tener en su jurisdicción. Para este trabajo se están empleando también el servicio de algunas maquinarias. Sí, nosotros estamos trabajando con la maquinaria pesada que es el cargador frontal con los bolquetes, de igual manera también estamos haciendo el regado con las cisternas. Bueno, todo este trabajo se viene realizando conjuntamente con el señor Rossi que él es encargado bueno de ver esta área de limpieza y también con la caldeza Mariela Ormeño que muy feliz ella viene haciendo este trabajo para el bien de la comunidad del distrito. Bueno, justamente muchos de los mercados de abasto no solo aquí de Poloneo sino a nivel provincial se ve en el estado de los mercados de los ambientes. ¿Cuáles son las recomendaciones no solo para los comerciantes sino para las personas que consumen en este nuevo mercado de abasto de Poloneo? Claro, que los cuiden, que los cuiden más que todo porque es bien para ellos, bueno, lo que es la salud del ambiente de este nuevo mercado provisional. Que los cuiden porque como les voy a repetir es muy bueno para acá mismo, para la población y ya que prontamente van a contar con un mercado moderno, ¿no? Que es en el lugar, bueno, donde actualmente vienen ahí trabajando los señores que venden ahí en ese lugar. Y bueno, no, que los cuiden más que todo porque ya pronto por lo nuevo pues tendrá un buen mercado con colaboración de los mismos vendedores y más que todo con la gestión que ha venido realizando la señora Mariela Ormeño de Peña. ¡Gracias!